El gobierno del PRI y Sanrique Peña Nieto destinó 38.024 millones de pesos en vehículos y equipo de transporte, montó 130.5% superior al aprobado inicialmente para ese lapso, según cifras de las cuentas públicas del gobierno federal. Según las cifras del presupuesto, el total que se tenía planeado para gastos en vehículos en esos cinco años era de 16.493 millones de pesos, así que al final se gastaron 21.531 millones más. Peña Nieto volvió a rebasar el gasto en vehículos en su sexenio. Foto. Sin embargo recordemos que el gasto aprobado por el gobierno incluye la adquisición de vehículos para transporte terrestre, aéreo y marítimo para servicios y seguridad públicos, así como los vehículos terrestres para servicios administrativos y los destinados a funcionarios. En el caso de los combustibles y lubricantes, arrendamiento o mantenimiento, eso también se le paga a los altos funcionarios, pero forman parte de otra línea de presupuesto. Los vehículos del gobierno son subsidiados con el dinero público, su gasolina también. Foto. El universal. Gobierno de Peña reprobado en gastos. Estas cifras infladas solo representan la realidad del gobierno de Peña Nieto. Durante toda esta administración federal, que está a punto de terminar, el gasto fue excesivo a pesar de que cada año se proponía ahorrar, algo que nunca cumplió. En otras palabras, se gastaron hasta lo que no tenían. El diario Reforma detalla que, durante el primer año del sexenio, en 2013, tan solo el sobregasto en vehículos fue 5.4 veces mayor del aprobado. Luego, en 2014, fueron 2.7 veces. En 2015, se superó el presupuesto en 61%, 36% en 2016, y, 185% en 2017. Lamentablemente, en ningún año el gasto se acercó a lo aprobado inicialmente. Peña siempre rebasó el límite presupuestado en vehículos. Foto. Milenio. ¿Qué problemas tiene México con los gastos de Peña? Aunque sobrepasar los montos estimados a través de adecuaciones y modificaciones no siempre es un problema. El hecho de que esto ocurra de forma recurrente refleja una grave falta de disciplina fiscal, señala México Evalú en un documento de análisis. La adecuación excesiva en el presupuesto, conocida como viraje, también es un indicador de una débil disciplina fiscal, que termina por desincentivar la buena programación del presupuesto y el diseño adecuado de los programas y proyectos. De acuerdo con el organismo, el problema de sobregasto, que ha sido señalado desde principios del actual sexenio, no se limita a la actual administración, pero sí requiere urgentemente mecanismos presupuestarios que permitan un ejercicio más claro de la planeación y uso de los recursos. Peña demostró lo que un gobierno no debe hacer, gastar de más. Foto. Siglo de Torreón. ¿En qué se podría haber gastado ese dinero? Aunque el gasto en vehículos es necesario en todo gobierno, la excesiva cantidad que se manejó en este sexenio puede servir de base para calcular el dinero gastado en algo que de verdad pudo haber ayudado. Según el presupuesto para este año en curso, 2018, programas sociales como comedores comunitarios tuvieron un presupuesto de 3.205 MDP, en el caso del abasto rural, a cargo de Diconza, 2.155 MDP, el de Fomento para la Economía Social, 2.112 MDP, en tanto que el programa de abasto social de leche a cargo de Diconza, 1.260 MDP. Programas sociales gastaron menos que los vehículos del presidente. Foto. Reporte altruista. Sumado todo el presupuesto de estos programas tenemos una cifra de 8.732 MDP. Esto quiere decir que con los 38.000 MDP gastados este sexenio en vehículos podrían pagarse esos esos programas por al menos 4 años, 34.928 MDP, y todavía sobrarían 4.000 MDP. Podría interesarte. Era chisme, Peña Nieto no pidió prestados 10.000 MDP a AMLO y el gran reto de no llevar a México la quebra. Diputados y senadores gastan 452 MDP en sus seguros médicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!